Hace menos de un día estaba haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahora. Hace menos de una semana también, pero todavía me adaptaba y seguía recordando que un mes atrás pensaba que marzo reactivaría todo y olvidaríamos lo dormido de febrero y lo eterno de enero, donde pese a que aún metíamos ruido, era menos en comparación a fin de año, en que gran parte de mi rutina la ocupaba en alegar, marchar, debatir, informarme y estar en la calle porque se había acabado Chile, y al fin terminábamos con esa costumbre de dejarnos pisotear. Pero antes que todo esto pasara, ¿te acordás del breve ratito de atención que le dimos a la sequía y al reciclaje y a la contaminación? ¿Te acordás que como llegó octubre, gran parte del tema clima queda en pausa? Y sigue estando en pausa porque la prioridad ahora es salvar a las personas que debido al encierro están permitiendo que el planeta respire y aproveche de limpiar el aire y los ríos hasta que nuevamente la humanidad pueda salir a la calle y retome el auto y el consumo innecesario y saque de sus casas toda la basura acumulada en estos días de ansiedad, mascarillas y productos de limpieza y volvamos con nuestras antiguas rutinas hasta que otra crisis se nos venga encima, porque pase lo que pase no pensamos a largo plazo y seguimos sin aprender. Ya, igual podría relajarme. O mejor no.